hola buenas tardes ya estamos con la siguiente parte que sería el sector número 5 bueno los voy contando de así porque vaya me tocaron cuatro sectores y sería el quinto el que sigue voy a decir galera estamos con la siguiente parte de los juegos dos misterios tenemos el siguiente sector quiero el número 5 o que así voy contando él y con el segundo número dos sectores que ya aquí vamos a iniciar y estamos con 301 citas y el club ya tenemos citas a unos minutinos y el club ítem servió algo más víctimas entonces voy a beber no puedo beber una o otra porque si es como unas energías no contabilizan no voy a beber uno tras de otro porque si es como con la energía a veces no contabilizan no suma lo que estamos viviendo entonces preciso necesito i entonces salvamos 362 citas vamos a iniciar alcanzamos 362 emblemas conseguimos no fueran citas fueron emblemas disculpas 362 emblemas conseguimos 61 de los cafés entonces estamos aquí en estas dos opciones voy a iniciar en una que son van a ser dos fases entonces voy a empezar en mi también un minutito en tan vamos a iniciar esa cena casi no con eso entonces voy a hacer la primera partida y después voy a tener que estudiarla porque ahora falo con el cena es un libro 5 escena 1194 vamos a comenzar es la escena 1194 de esta escena casi no me acuerdo porque lo hemos competido muy poco en tic tac y solamente lo que hemos competido en tic tac y lo que grabé es lo único que me acuerdo entonces la tengo que estudiar voy a hacer voy a hacer esta partida y después voy a ir a estudiar voy a hacer esta partida y después voy a ir a estudiar voy a hacer esta partida y después voy a ir a estudiar estoy clicando en el vídeo porque una vez la grabación del vídeo paró y no lo percebí entonces ahí dio todo todo errado y precisé comenzar a grabar y grabar de nuevo secretos para continuar un día y una picado por aquel descuido me estoy checando mucho el horario del vídeo si está corriendo porque la vez pasada perdí una grabación iba en la escena 11 de los secretos y como no como no continuó la grabación paró tuve que empezar de nuevo en otra isla entonces me tarde mucho más todo esto también estáis por el óleo Gracias por ver el video. 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 A segunda parte está demorando más para carregar. Entonces, yo creo que voy a tener que jugar nuevamente escenas para acabarla sobre el gatón. Gracias por ver el video. 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 Y desbloqueamos. Ojalá fuera que todos estos adornitos que están apareciendo nos los ganáramos. Pero, tan bello para ser verdad. Abrimos cinco sectores más. Entonces, este... Y desbloqueamos. Y desbloqueamos. Y desbloqueamos el setor número 5. Y desbloqueamos. Y desbloqueamos. Y desbloqueamos. Estarial 23 partes del listo, así van a trabajar. Seguro 5 sectores. Y desbloqueamos. Y desbloqueamos 6 sectores, 6 phases más. Para ir luchando. Entonces, yo acabo con 89 emblemas. Pero, tengo que jugar un poco para grabar a siguiente parte. Entonces, voy a abrir acera. estas partes de 3 chicas si es como la otra parte no voy a gustar mucho porque vamos a tener poco tiempo para hacer esto entonces estoy preocupada con esto entonces no sé yo que hacer voy primero salvar ir salvando los emblemas entonces juntar más 300 emblemas para ir grabando los seguintes entonces voy a pausar un poco el video y continuar más parche voy a pausar el video iba a continuar y abrir la escena pero si es como en el caso anterior que tuvimos 3 pistas aquí y casi se acababa el tiempo entonces mejor voy a juntar los los emblemas las insignias que necesitamos que van a ser 211 más para continuar voy a pausar entonces y ahorita regresamos pues 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 Gracias.